¿Y la crisis hasta cuándo? Los cubanos opinan sobre la escasez de productos en la isla. Mientras tanto, la dictadura no deja de rogarle a Joe Biden un nuevo deshielo. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. ¡Comenzamos! En medio de una situación que tiene al país al borde de la ingobernabilidad, el régimen guarda silencio excepto para quejarse del embargo estadounidense. El desabastecimiento en Cuba ya no es novedad. Incluso en los buenos tiempos, catalogados como tal por el mero hecho de poder acceder a lo necesario sin hacer horas de cola, han escaseado bienes que en ningún lugar del mundo constituyen lujos. Desde el aceite de oliva y el yogurt, hasta las toallitas húmedas y los pañales desechables. La pandemia y la crisis económica se han conjugado para que los cubanos limiten al máximo un horizonte de sus deseos, así como el recuerdo desde que hasta hace dos años podían comprar con cierta regularidad para abastecer sus lenguadas despensas. Y es que cuando se habla de comida, los cubanos piensan automáticamente en el pollo, único cárnico que se vende en la red estatal de tiendas, y que alterna en las mesas de los hogares como perritos, salchichas y un picadillo mixto. Las operaciones se han reducido casi exclusivamente a esos tres platos fuertes, y cuyo acompañamiento también se ha visto amenazado por el hecho de que no alcanzan el arroz y los frijoles de la canasta básica. Las viandas han desaparecido de las tarimas en los agromercados, y las pastas ahora son un privilegio, como otros tantos bienes de los que poseen moneda libremente convertible, MLC, conversando con los ciudadanos para determinar cuáles de los productos se les dificulta más conseguir, y cuáles han dejado de consumir por completo a causa de la escasez crónica que asola el territorio nacional. Contrario a lo que pudiera esperarse de quienes viven en un país con crisis de liquidez y dependientes de las importaciones, casi todos los entrevistados echan de menos la carne de cerdo, un producto nacional que desapareció de los puntos de venta apenas al inicio de la pandemia. En 2020 se producían solo 6.000 toneladas mensuales de las 17.000 necesarias para satisfacer la demanda nacional. Según precisó el diario oficialista Grama, el entonces ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez, y aunque la prensa estatal no ha publicado datos recientes sobre la producción porcina, todo parece indicar que el declive ha tocado fondo. En las tarimas de oferta y demanda ocasionalmente venden recorterías y ahumados, en muchos casos con evidente mala calidad en su elaboración. En el mercado negro y en sus diversas vías de gestión, la libra de carne de cerdo, cuando aparece, se cotiza entre 120 y 200 pesos la libra, 1, 5 a 8 dólares al cambio oficial. Mientras que en los sitios digitales de venta, en MLC, habilitados por el régimen para que los emigrados puedan paliar el hambre de sus familias en Cuba, el surtido es frecuente y los precios muy convenientes para una cúpula que busca exprimir todo el dinero posible de los cubanos residentes en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos. Los cubanos que no tienen parientes o amigos fuera de Cuba han quedado al margen del segmento de consumidores que le interesa la dictadura. Los salarios en moneda nacional son incompatibles con los precios en el mercado negro, donde la inflación está descontrolada a pesar de que las estrategias, según aseguró Murillo, completarían la tarea de ordenamiento para evitar el incremento desmedido de los costos. Algo similar ha ocurrido con la carne de ovejo o carnero, que tenía altísima demanda por ser su venta legal y menos cara. La opción más socorrida por los enfermos convalescientes y personas con anemia dejó de existir. No hay carne roja de ningún tipo en puntos de venta, como tampoco hay huevos, leche, frijoles, puré de tomate, detergente, agua de colonia, aceite, vinagre, un largo etcétera, que a juzgar por el estado general de la economía, los cubanos no volverán a adquirir en condiciones de normalidad a corto plazo. La población se ha acostumbrado tanto a comer lo que aparece, cuando aparece, que le cuesta hablar de lo que le falta, queso, mayonesa, mantequilla, café, pescado o mariscos. Son quimeras que se escapan a las posibilidades de los cubanos, expertos en sustituir importaciones con lo que sea que el gobierno tenga a bien venderles. Pollo todos los días para quienes logren comprarlo en la tienda o dispongan del dinero suficiente para pagarlo a sobreprecio. Pan con azúcar, para mitigarles a los niños el deseo de comer confituras que solo venden en dólares. Y refresco a granel, para sustituir el consumo de lácteos en el desayuno, marcan la miserable rutina del pueblo cubano que no ve la luz al final del túnel. Ni los topes de precios, ni la tarea de ordenamiento, ni los controles y las sanciones al sector privado, han logrado conciliar el moribundo y a la vez enloquecido comercio interior con el salario de la población. La disminución en la venta de alimentos ha llegado también en las tiendas en MLC, donde predominaban las cajas de cervezas y productos en conserva, de modo que muchas veces no se resuelven ni siquiera con el dólar, que el último mes subió de 48 a 50 pesos, inalcanzable para el bolsillo proletariado. En medio de una situación que tiene al país al borde de la ingobernabilidad, el régimen guarda silencio, excepto para quejarse del embargo estadounidense. El desamparo de los cubanos se hace cada día más visible y la desesperación estalla en las innumerables colas que serpentean por toda Cuba. Sin liquidez ni reformas eficaces, pronto no quedarán opciones para mantener la hambruna raya. Mientras tanto, La Habana se queja de que Joe Biden no ha hecho nada para echar atrás las políticas de Donald Trump sobre Cuba. Dice que el actual gobierno de Estados Unidos puede rectificar, hacerlo es de sabios. José Ramón Cabañas, director estatal del Centro de Investigaciones de Política Internacional, dijo que el gobierno de Cuba ha mantenido una invitación a Estados Unidos para cooperar en los mecanismos de aplicación y cumplimiento de la ley, en un evento donde se quejó de que la actual administración no ha hecho nada para desmantelar las políticas de Donald Trump contra La Habana. Según publicó la oficial prensa latina, el embajador cubano en Washington intervino en un evento virtual sobre la política estadounidense hacia América Latina durante los 100 primeros días del gobierno de Joe Biden, quien asumió el poder el pasado 20 de enero. Cabañas manifestó que cuando el gobierno de Cuba y Estados Unidos cooperan, los criminales internacionales se preocupan, pero eso no sucede así ante la inexistencia de un trabajo conjunto. Según el diplomático, hasta ahora la administración de Biden no ha respondido a las llamadas de la sociedad civil, el Congreso, las organizaciones no gubernamentales e instituciones de Estados Unidos para revisar la política hacia Cuba. Por la decisión de no actuar, está en vigor la directiva presidencial de Donald Trump del 16 de junio de 2017, que dejó sin efecto otra de Barack Obama del 14 de octubre de 2016, que recogía los principios básicos de la postura hacia la isla. A finales de 2014, Obama impuso un proceso para la normalización de las relaciones entre los dos países, pero Donald Trump revirtió los pasos emprendidos y aplicó más de 240 medidas anticubanas, se quejó y, como siempre, haciéndose la víctima. El actual gobierno puede rectificar, hacerlo es de sabios, dijo Cabañas. El funcionario también rechazó la decisión de Trump en sus últimos días en la Casa Blanca de volver a incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Diversas agencias norteamericanas reconocen que Cuba no promueve el terrorismo, ha sido víctima de ese problema y la determinación de Donald Trump al respecto buscó afectar a las nuevas autoridades y los posibles mejores vínculos bilaterales. Sobre el embargo, que calificó de política errada, dijo que impide a importantes empresas norteamericanas tener relaciones con Cuba. Pese al incremento en las últimas semanas de su discurso de confrontación con Washington, La Habana no ha dejado de expresar su ansiedad y desesperación. Porque Joe Biden retome la senda del llamado de cielo bilateral. Biden conoce bien todo lo que se avanzó en la época de Obama y en la agenda bilateral para beneficios de las dos partes, y citó 22 memorandos de entretenimiento en diversos sectores pactados en la era Obama. La administración Biden ha declarado en varias ocasiones, desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, que un cambio de la política hacia Cuba o la toma de medidas adicionales no está ahora entre las principales prioridades de la política exterior del presidente. Numerosos sectores de la población cubana han enviado peticiones a Biden para que condicione un posible acercamiento a la mejora de la situación de los derechos humanos en Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado, y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.